¡Vamos, Klami! ¡Ven con papá! ¡Ven con papá, chico! ¡Venga, chico! ¡Vamos ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga, chico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Les tengo amastrados, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Azón, barco, grumete! Aquí el Capitán Jack, en piso de timón, en un nuevo vídeo de la cocina del pirata. Hoy vamos a hacer una receta de pulpo, pero no una receta de pulpo normal, no. Vamos a fusionar la cocina de Galicia con la cocina de Ávila. Bien, vamos a hacer pulpo en la griega. ¡Vamos con ello! Y ya estamos en la cocina. Fijaos lo que nos ha hecho una suscriptora que nos lo ha traído a la pescadería. Fijaos qué bonito ha quedado, eh. La cocina del pirata, con globito y todo. Así que Ana, muchas gracias por tu cuatro y fijaos cómo nos ha quedado la receta. Y para hacer este pulpo en la griega, hemos utilizado los siguientes ingredientes. Dos patas de pulpo ya cocidas. Dos patatas medianas, pimentón dulce a ser posible de la vera, un aceite de oliva bueno bueno, tomillo y un poquito de sal gorda. Empezamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es cocer nuestras patatas. Las dejaremos en agua unos 15-20 minutillos. Vamos a mezclar aceite de oliva con pimentón. Más o menos medio vasito de aceite de oliva y bien de pimentón. Ahí. Esto es lo que se llama un aceite rojo. Lo mezclamos todo muy bien. Lo metemos en un biberón y lo agitamos más a uno. Y lo reservamos para luego. Ahora, cogemos nuestras patitas de pulpo, las separamos y vamos a quitarle toda esta gelatina. Hay a quien le gusta, a mí personalmente la verdad es que no. Así que se la vamos a quitar. Cortamos el rabito por aquí y esto lo guardaremos para hacer otra receta. Y ahora esta pata la vamos a partir al medio y la partimos al medio. Una vez cocidas las patatas, las hemos pelado y ahora vamos a majarlas con un tenedor. Así, que quede como un puré. Una vez bien majadas las patatas, le echamos un poquito de sal y un poquito de pimentón. Hemos cogido nuestro majado de patata y pimentón y hemos hecho 8 croquetillas más o menos, pero aplastadas. Ahora ponemos una sartén con aceite de oliva, la ponemos al fuego. Y ponemos nuestros cachos de pulpo por la parte rosa. Cuando llegues con un ratito por el lado rosa, le damos la vuelta. Lo que nos interesa es que se quede tostado esta parte blanca. Así se quedará más listo. Una vez dorado por el lado blanco, lo vamos poniendo encima, así, cruzado. Le echamos un poquito de sal al pulpo, un poquito de tomillo y el toque final, nuestro aceite rojo. Y esta receta va dedicada a Sergio del Código de Barras que nos ha facilitado la receta y la verdad que ha quedado espectacular. Espero que os haya gustado y si no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis en el botón rojo de aquí abajo para no perderos ninguna de nuestras recetas. ¡Hasta la vista, grumetes! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina